Quiero estar sumido entre la selva Quiero ser un Tarzan Boy Recorrer moradas de leones, leopardos Y estar lejos de la civilización Jungle life, I'm far away from nowhere On my own, like Tarzan Boy Imitar los monos juguetones Bajando por un bojo In a sunny afternoon Oh 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 Tiene sus sueños, tiene sus sueños, cada cual Tiene sus sueños, tiene sus sueños Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo quiero ser un Tarzamboy Caminar en el monte y en horizontes Donde solo hay amor Yo quiero ser un Tarzamboy Yo prefiero vivir en la jungla Y no en el mundo de hoy Oh, 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 oh Ángel Alba Te lo dije Jueva Music Oh, 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 oh Ocho Ney Beguén Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Capitán Gracias por ver el video.